¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! No solo vamos a votar en contra, vamos a dar la batalla. Bonitos se ven cerrando el acceso al Senado. Parece que le tienen miedo a la ciudadanía. ¡Cambiar! Bueno, ya nos ayudan los senadores. ¡A eso vine a defender a Miguel! ¡No, no, no! Protesta en defensa del INE. Con estas consignas y algunos empujones, senadores y organizaciones sociales se manifestaron afuera del Senado para expresar su rechazo al Plan B de la reforma electoral. Pese a la instalación de vallas para frenar a los manifestantes, finalmente lograron ingresar al recinto.